Le hicieron creer que todo estaba mal Decían que vino desde otro lugar Dijeron que era malo Y solo triste estaba Yo nunca olvidaré que bailando siempre está Cantamos en honor a nuestro gran amigo Mumble Ustedes son una nación de Juntos prevaleceremos En el canto confiamos Confiamos Mira a tu alrededor Mira 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 ¡Gracias!